Muchos no saben, Julián, hijo de Isael, es parte del equipo de Music VIP y nos ayuda con mucha parte de la logística que hacemos aquí. Seré joven, pero es un cerebrito. Aquí estamos, aquí estamos. No pues, no me ha esperado, la verdad. Pero bueno, sin más, estamos las siete fechas. Que... Closer, closer. El Levi's Stadium, en San Francisco. El FedEx Field, de Washington, D.C. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. El 23 de julio. El SeatGeek Stadium, de Chicago. El 30 de julio. El AT&T Stadium, en Dallas. ¡Mi cumpleaños, mi cumpleaños! ¡Ya, felicidades! ¡Ya, mi regalo! ¡Ja, ja, 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 ja! El Petco Park, de San Diego, el 27 de agosto. Y el NRG Stadium, en Houston, el 13 de septiembre. ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja! Y próximamente, por... Dar a la luz, en Las Vegas, Nevada. Pero... Eso todavía está en plática. ¡Ale, ja! ¡Ale, ja! ¡Ale, ja, ja, ja! ¡Ale, ja! ¡Ale, ja!